Un gusto saludarte Maxi, exactamente el Taekwondo sigue siendo noticia a través de las cámaras del OCTB y aquí en el Salón Parroquial de Oro Verde, exactamente Maxi. Bueno, queremos dar a conocer acerca de los triunfos que han traído desde Santiago del Estero, integrantes de la Asociación de Taekwondo Oficial de Entre Ríos. Aquí estamos con Pablo Robles Guerrero, él, atención Maxi, trabaja, tiene la escuelita aquí, aquí en Oro Verde, pero también en el Sindicato de Camioneros. Y has hecho un combo y se fueron todos para Santiago. Pablo, felicitaciones. Gracias, gracias y buenas noches a toda la audiencia. Sí, la verdad que contentos, otra vez tuvimos la posibilidad de participar en el Campeonato Argentino de Taekwondo, esta vez nos tocó Santiago del Estero. Y sí, como vos bien decías, tenemos en Camioneros y acá en el Salón Parroquial en Oro Verde. Y en todas las categorías, todos los colores de cinturones, la idea es participar, pero ¿esperabas tanta cantidad de medallas traer? Y la verdad que Entre Ríos ya ha dejado a lo largo del tiempo un sello importante porque realmente venimos trabajando acá y en cada competencia metemos y reforzamos un poco más. Y creo que sí que fuimos un poco a cosechar lo que venimos haciendo. Así que no fue tan sorpresivo, pero bueno, la verdad que contentos, muy contentos. A ver, ¿has traído campeones y subcampeones? Sí, de la delegación todos los chicos tienen, el taekwondo se compite en dos modalidades, una es combate o matsuki y otra es tool o formas. Y los chicos, bueno, han salido campeones en su mayoría en una de las dos modalidades y todos subcampeones también. Así que la verdad que contentos y podemos decir presentes con todas las categorías. Nos quedó únicamente en adultos, pero tuvimos hasta veteranos, así que la verdad que chochos. Muy bien, felicitaciones. ¿Podemos dialogar con tu gente? Por favor, adelante. Bueno, felicitaciones. ¿Qué tal? Elé Fontana. Elé Fontana es mi nombre, sí, muchísimas gracias, bienvenido. Bueno, contanos tu experiencia. Bueno, es una experiencia nueva porque inauguramos categoría de veterano justamente en este nacional donde se hacía un selectivo para el mundial del año que viene en Italia. Habiendo competidores de muy alto nivel y clasificando tres por categoría, bueno, en esta oportunidad quedamos quinto. Muy contentos por estar compitiendo con muchachos, bueno, adultos, veteranos, de un nivel que ya tienen, una experiencia que han pasado por otros mundiales. Y bueno, logramos. Felicitaciones realmente, una muy buena actuación, performante. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Felicitaciones. ¿Vas a seguir, no? En esta actividad. Y esta actividad, sí, siempre seguimos. Por ahí decimos, no, una lesión, dejamos y aparecemos de vuelta y estamos y continuamos. Estas experiencias como la que viviste en Santiago del Estero te dinamiza, te trae con ganas de seguir. Tal cual, que siempre de seguir mejorando, compartiendo, porque todos, digamos, acá estamos nosotros los que hemos participado, pero atrás de todo esto hay un equipo donde nos apoya y nos ayuda para que nosotros entrenemos. A veces somos nosotros, otras veces son otros los chicos. Y bueno, ahí andamos. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Vos, tu nombre. Ay, mostrando ya esta medalla. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, Emanuel Schenborn. Tengo 13 años y quedé el primer puesto en combate y primer puesto en TUL. Felicitaciones. Gracias. ¿Qué dice la familia? Mostrando con orgullo esta medalla. Pero Maxi, 13 años y ya es campeón. Muy bien. ¿Hace cuánto que practicaste? Hace cuatro o cinco años. ¿Lo llevas en tu corazón? Sí. Muy bien. ¿Y aquí a quién tenemos? Maximiliano Schenborn. También arranqué desde los cinco años, hace ocho años que vengo a hacer un taekwondo. El año pasado me interesé más en la parte competitiva. La verdad que tuve un muy buen torneo, usando más que nada las técnicas que practicamos acá en el Doshan, sacando varias enseñanzas, tanto por los errores como por las buenas técnicas que pude hacer y con ganas de ir a otro, implementando todo lo que aprendí. ¿Y ya su cinturón negro? Sí. Felicitaciones. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, a ver, otro joven. ¿Cómo te llamas? Buenas noches. Soy Liguel Coronel. Tengo 16 años y mi experiencia del torneo fue bastante positiva. Es muy lindo participar, competir con, conocer gente que tiene que compartir graduación, altura, peso. Fuera de conocer la gente, es increíble. Y yo estoy... ¿Primera vez que viajás que participás de un campeonato de esta magnitud? No, ya he participado en bastantes torneos, he ido a La Rioja, he conocido Tucumán, entre otros lugares. ¡Altos desafíos ya has hecho con tanta juventud! Sí, por supuesto. Muy buena gente también he conocido. Y te venís con ganas de seguir, ¿no? Por supuesto. Claro, qué lindo. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Muy bien, aquí una niña, Maxi. A ver, ¿tu nombre? Hola, buenas noches. Mi nombre es Matilde Fontana. Y bueno, la experiencia del torneo fue una experiencia muy linda. Me gustaría volver a repetirla. ¿Qué edad tenés? 12 años. ¿Cinturón rojo? Sí. Bueno, salí campeón en combate y en tule, en formas. Bueno, la experiencia muy buena, conocí gente nueva, socializada, o sea, todo. Y más allá del resultado, es muy linda la experiencia del torneo, un torneo muy grande. Y bueno, estoy más que nada orgullosa de poder hacer este logro. Muy bien. ¿Y te hiciste de amigas? Sí. Sí, sí, sí. Así que seguramente te las vas a encontrar en otra oportunidad. Claro, en distintos torneos. Exacto, lo mejor. Felicitaciones. Muchas gracias. A ver, por aquí, ¿cómo te llamás? Celeste Gutiérrez. Mi experiencia fue una experiencia muy linda. ¿Quién edad tenés? 17 años. ¿Cinturón azul? Sí. ¿Hace cuánto que practicaste? Hace cuatro años. Salí subcampeona con lucha. Muy bien. En turno tuve puesto, pero fue muy linda la experiencia y sacamos cosas nuevas y fuimos arreglando más cosas. Muy bien. Todo esto te lleva a perfeccionarte, ¿no? Sí, sí. De eso se trata, de crecer y de compartir y de medirte un poco con los otros y de participar. ¿Te gusta mucho? Sí, sí, mucho. Felicitaciones. Gracias. Y estos niñitos pequeñitos, el turno de los pequeños, ¿cómo te llamás? Felipe Barbaro Prandisi. Muy bien. Tengo siete años. Hace dos años que hago taekwondo. Salí doble puesto a uno en tul y en combate. ¿Te gusta mucho? Sí. Muy bien. ¿Cinturón amarillo la primera vez que viajás? No, he viajado otras veces. Pero extraordinario. Felicitaciones. Gracias. ¿Y vos cómo te llamás? Facundo Quevedo Leonel. La experiencia estuvo muy buena, aunque bastantes horas de viaje. ¿Un poco cansador? Sí. Bastantes horas, pero... ¿Llejos, Santiago? Sí. Pero es preciosa ciudad. ¿Pudieron recorrer un poquito? Sí. ¿Y te gustó? Sí. Ah, no. ¿Trajiste regalitos para mamá y papá? Eh... Ellos fueron... Ah, ellos te acompañaron. Bueno, ¿y qué significa esta medalla? ¿Qué significa esta medalla? Esta medalla significa que, sí, campeón, 35 campeonatos. Muy bien. ¿Estás muy orgulloso? Este aplauso para todos ustedes. Felicitaciones. Así crece la provincia de Entre Ríos en materia deportiva, Maxi. Taekwondo se destacó y con creces. Oro Verde y Sindicato de Camioneros en Santiago del Estero. Adelante, Maxi. Maravilla. Orgullo entrerriano. Por supuesto. Muchas gracias, Estela. Felicitaciones para los chicos y las chicas allí en Oro Verde que estuvieron en el torneo de Taekwondo y trajeron, además de la participación, logros competitivos. Muchas gracias.